¿Qué tan cierto es que los políticos le pagan a los periodistas? Nunca estuve de acuerdo en eso. Las dos veces que me obligaron a hacerlo, la contraparte casi extorsiva que escuchaba es tener presente que por esas entrevistas que vos no querés hacer, tus compañeros no cobrarían el sueldo. Nos pagan el sueldo. Entonces hay algo que se llama, esto no es que sea un invento de América, pero que se llaman los sí o sí. ¿Qué es un sí o sí? Son notas que sí o sí tienen que aparecer en tu programa. Entonces de repente vos estás hablando con un invitado y a determinada hora tenés que cortar, aunque mida o no mida, porque aparece el sí o sí. Entonces de pronto, no sé, lo aparece Gerardo Martínez y le tenés que hacer una entrevista a Gerardo Martínez cuando nada tiene que ver con la coyuntura porque Gerardo Martínez quiere hablar de tal situación de energía en el sur. Y vos por ahí estás viendo que hay una interna terrible entre Gerardo Martínez y un ala de la cámpora y querés preguntarle eso porque sos periodista y sos consciente. Lo tenés prohibido porque tiene que ser una entrevista con la cual tenés que quedar bien con el otro, no incomodarlo. Porque incluso lo vas a ver con informes truchos donde ves una cámara, no aparece ninguno de mis compañeros periodistas, no aparece ninguno de mis compañeros camarógrafos, ninguno de la técnica del canal, sino que aparece un enlatado de dos minutos que lo mandan desde el municipio X o tal funcionario de primera línea, porque también eso pasaba, que tiene su propio contratado, su propia gente y nos manda la nota editada que tenemos que poner a determinada hora. Me negaba rotundamente a presentar esas horrorosas notas que me daban vergüenza ajena y también me negaba que mis compañeros tuvieran que poner la cara para hacerlo, salvo uno que fue el que se quedó en el espacio, que le gustaba poner la cara para presentar esas cosas.